News primera emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, me da mucho gusto, nos vamos a lanzar vía telefónica, vamos hasta Azerbaiyán. A esta zona, en esta región del mundo, a muy cerca de Turquía, donde está Georgia y que obviamente, pues tenemos que platicar de un tema que además me parece importante, porque es Día Mundial del Hábitat, en una convocatoria que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, para hablar del tema de desarrollo sustentable, de las ciudades y comunidades sustentables, la perspectiva, por cierto, que obviamente se tiene que mantener y cuidar desde la definición de las políticas públicas. Y bueno, en medio de líderes internacionales, para hablar de este reto que hoy por hoy tienen los gobiernos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, en la que está participando, y por eso es importante para nosotros, el secretario de desarrollo sustentable en el estado de Querétaro, el arquitecto Fernando González Salinas. Mi querido arquitecto, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, muy buenos días desde Querétaro. Querétaro, ¿dónde andamos? Aurelio, muy buenos días por allá y ya tardes por acá. Andamos acá en la capital de Azerbaiyán, que es la ciudad de Bakú, una ciudad con un ejemplo muy interesante acerca de lo que del deber ser acerca de la planeación y el desarrollo urbano y, bueno, políticas públicas que tienen que ver con lo que tenemos que hacer en el mundo. Sí, claro. Aquí estamos. ¿Cuáles son los grandes líderes a nivel internacional, mi querido Fernando González Salinas? Mira, Aurelio, en principio, una de las cosas importantes es de todo el trabajo que tenemos que hacer durante el todo tiempo, pero la parte fundamental de este evento fue el hecho de pasarle la estafeta, por así decirle. El cambio de la ciudad de Azerbaiyán venían de una ciudad que era de Turquía, el año pasado fue el Día Mundial del Hábitat y este año es en Bakú, Azerbaiyán. Y el año que viene, el 7 de octubre del 2024 va a ser en Querétaro, México. Aquí se reunieron muchísimos países también para ver todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los resultados de un año de trabajo y mediciones para poder lograr que los objetivos de desarrollo sustentable estén cumpliendo en el mundo, pues es la forma de revisarlos. Ha habido trabajo fuerte desde el viernes, estuvimos trabajando viernes, sábado, domingo, y hoy se concluye porque es los lunes, es el primer lunes de octubre en todo, en cada año. A nosotros aquí en este caso es el 2 de octubre, allá en México nos va a tocar el 7 de octubre y vamos a ser los anfitriones del mundo en este sentido para poder recibir el Día Mundial del Hábitat. Hablaba yo de que están líderes nacionales, líderes internacionales, expertos en la materia que tiene que ver con desarrollo sustentable, ciudades sustentables, comunidades sustentables. Mi querido arquitecto Fernando González Salinas, y obviamente, bueno, pues en este sentido sería primero afinar esta reunión que se realizará el próximo 2024, 7 de octubre, como tú ya bien señalas, y luego también ir abonando, ir aportando y conociendo sobre este tema que tiene que ver con el desarrollo sustentable a nivel internacional, mi querido arquitecto. Sí, o sea, a ver, en esta ocasión hubo 500 participantes de 27 países, y bueno, pues precisamente haciendo esto, el tema aquí fue la resiliencia, resiliencia que deben de tener los pueblos y el trabajo que siempre estamos haciendo, y lo que nos está pasando como sociedad. El año que viene es la participación absoluta de los jóvenes, los jóvenes, o sea, a los jóvenes les vamos a dejar este mundo, y los jóvenes tienen que participar en esto. Estamos en una alianza con la Secretaría de la Juventud para tener todo un trabajo fuerte acerca de lo que seguirán haciendo, porque ahorita de hecho se está desarrollando ya una política muy clara al respecto de la participación ciudadana a través de la juventud. Seguiremos con este trabajo y tenemos que entregar cuentas el mundo, no Querétaro, no México, tenemos que entregar cuentas el mundo por todos estos objetivos de desarrollo sostenible que hay que cumplir. Decía el gobernador Mauricio Curi González a propósito de su segundo informe de gobierno, que son los grandes retos y desafíos de sentar las bases de lo que tiene que ver un Querétaro de los próximos lustros, decía él, los próximos años, en materia de cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, el cuidado también de la relación, de las relaciones sociales, que obliga a tener un mundo mejor, a la posibilidad de construir en estos tiempos, en estos momentos, un mundo mejor, pensando en el futuro inmediato que obviamente tendría que ser reto de todas las sociedades modernas y contemporáneas en este momento, mi querido Fernando. Así es, por ejemplo, estamos haciendo muchísimos de los instrumentos de planeación que se desarrollen ahí en la Secretaría, y bueno, con participación ciudadana de todos los sectores y principalmente de los jóvenes, un escenario del 2050, un escenario del 2050, que es lo que por lo menos tendríamos que tener de aquí al 2050, y efectivamente el gobernador ha dado instrucciones muy claras al respecto de cómo tenemos que abordar estos asuntos, abordar desde el punto de vista de que tenemos que construir desde las bases o seguir construyendo lo que ya tenemos como buenas prácticas, y bueno, pues como siempre en Querétaro somos un ejemplo, una punta de lanza siempre para buenas prácticas, y no es ahorita el caso de otras ciudades del país, y bueno, nosotros estamos bien comprometidos con una política mucho más clara al respecto de la equidad entre géneros, del trabajo fuerte social, del agua, de la movilidad, del medio ambiente, muchísimo del medio ambiente, bueno, todo esto, todo esto lo tenemos que recoger, pero no como funcionarios, sino como las voces de la ciudadanía. Oye, Fernando, ¿cuándo terminan? ¿Cómo terminan? ¿Y cuándo estarás de regreso por acá, por Querétaro, en este momento que estás hablando desde Azerbaiyán? Estamos regresando el miércoles, ya concluimos, empezamos, te digo, el viernes, y estamos allá, o sea, estamos menos de siete días, seis días estamos por acá entre vuelos y largos vuelos, treinta y seis horas de camino, entre subidas y bajadas de avión, y bueno, pues, pero estoy seguro que vale la pena para todos nosotros, para todos nosotros los que estamos viviendo en Querétaro, y que tenemos que poner nuestro granito de arena para dejar muy buenas noticias, no en Querétaro, en México, esto es, esto es de México. Claro, y desde el otro lado del mundo, poner muy en alto también el nombre de Querétaro, mi querido arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, te mando un abrazo, saludos, y espero que regresemos con bien, y que aquí nos veamos de nueva cuenta por Querétaro, mi querido Fernando. No sabes cómo te agradezco la entrevista. Muchísimas gracias, y un saludo a todo el auditorio, e invitamos a todos los jóvenes a participar. A la orden, muy amable, gracias el secretario, Fernando González Salinas, está allá en la zona de Azerbaiyán, en este lado, en esta parte del mundo, decía además, justamente ahí en esta capital, justamente en Bakú, para hablar de estos temas que tienen que ver con la gran responsabilidad que hoy por hoy tienen los líderes mundiales en el diseño de las políticas públicas, a nivel local, a nivel internacional, que tienen que ver con el desarrollo sustentable, el cuidado del agua, movilidad, crecimiento urbano, en fin, que van de la mano y que plantea retos significativos. Ahí se está escuchando la voz de Querétaro, porque además, como bien señalaba el secretario, fue ya y se llevó a cabo esta reunión mundial de las Naciones Unidas en Turquía, ahora en Azerbaiyán, en otra latitud, en otra parte del mundo, Europa-Asia, y el próximo año, 2024, se va a realizar, 7 de octubre de 2024, pues esta reunión nacional de este Día Mundial del Hábitat, que organiza la Organización de las Naciones Unidas, y que se realizará aquí, en nuestra ciudad, en nuestra capital queretana. Hablando, obviamente, de temas importantes, retos, compromisos y resultados de lo que ha sido la definición de esas políticas públicas a nivel internacional. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Seguimos con mucho más. Bueno, después de ese viaje tan largo, ¿no?, regresamos de Azerbaiyán a Querétaro, el día del informe del gobernador Mauricio Curi González, Grupo Radar, también platicó con algunos alcaldes que se dieron cita justamente en el marco de este segundo informe de gobierno, y bueno, pues platicó mi compañero Alejandro Payán con el alcalde Luis Nava de Querétaro, con el del marqués Enrique Vega Carriles, a propósito de los principales logros en esta zona metropolitana de Querétaro, particularmente en estas dos demarcaciones, en lo que hoy por hoy representa y significa, bueno, pues los grandes escenarios que hoy necesita, que requiere el estado de Querétaro. Alejandro Payán con los detalles. El alcalde de la capital, Luis Bernardo Nava, felicitó a Mauricio Curi por este segundo año de logros en su administración estatal. Felicito y a nombre de todas las familias querétanas le hacemos un gran reconocimiento y un gran agradecimiento porque le ha invertido en resolver de fondo problemas estructurales que tenemos en la capital y en la zona metropolitana, como lo es el transporte público, que ya lo anunció, está rompiendo la caja, está cambiando de juego y va a ser un verdadero sistema de movilidad, pero además está tocando temas y entrándole a resolver temas que son muy importantes para el futuro de Querétaro, como lo es la energía, el agua y la seguridad. Son tres elementos fundamentales para que Querétaro pueda seguir creciendo y pueda desarrollarse con todo su potencial. También el alcalde de El Marqués, Enrique Vega Carriles, destacó el trabajo del municipio donde han logrado importantes obras gracias al apoyo del gobernador. Bastante bien, hemos trabajado muy bien, muy coordinados en todos los rubros, en seguridad, en salud, en todo. Y estoy muy a gusto, muy contento, estamos en el municipio de El Marqués, incluso mañana tenemos una primera piedra ahí en la pradera, en el deportivo de la pradera. Nosotros compramos ya hace mucho tiempo, en alguna administración compramos un precio de dos hectáreas para estar pegados porque ahí en la pradera casi no dejaron espacios. Tenemos un accionamiento que fracasó, que se fueron los desarrolladores y mañana tenemos la visita allá del gobernador que va a poner la primera piedra y lo va a meter estatal para poner la primera piedra para el deportivo. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias, gracias Alejandro Payán. Y bueno, también allá en Azerbaiyán, a propósito justamente de la organización de este importante evento, allá anda Alejandra Iturbe, que es la secretaria de Turismo en el municipio de Querétaro. A veces mañana tenemos oportunidad de platicar con ella, porque están hasta el miércoles, Alejandra Iturbe, para que nos platique cómo van las cosas, cómo van las cosas y que podamos platicar con ella si tenemos oportunidad. Bueno, como siempre, sí, con mucho gusto, 8 de la mañana con 41 Minutos. Y Alejandro Payán también tuvo oportunidad de platicar con Marcela Ávila Egleton, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC. Bueno, pues reconoció el aporte en materia educativa, materia de política educativa del gobernador o del gobierno del estado de Querétaro, principalmente lo que ha significado el aumento del presupuesto durante dos años consecutivos para nuestra máxima casa de estudios. Alejandro Payán con los detalles. La directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, Marcela Ávila Egleton, reconoció el aporte en materia educativa del gobernador Mauricio Curi, principalmente a la máxima casa de estudios. Si es más cuidadoso de los resultados de este segundo año de gobierno, habrá que revisar con cuidado y darle seguimiento a la glosa del informe. Pero yo diría que, por lo menos desde mi perspectiva, habría tres aspectos que habría que reconocer. Por un lado, el tema de la generación de empleo. Yo coincido con el gobernador que la generación de empleos formales es el mejor programa social y creo que eso se ha reflejado en la calidad de vida de las personas. En segundo lugar, un dato del que además yo ya había comentado, que tiene que ver con los resultados de combate a la pobreza de Coneval. Creo que es un dato importante y es una referencia clara de que el trabajo que se ha venido haciendo no solo en los últimos dos años, sino de tiempo atrás ha tenido resultados. La académica destacó también la importancia de los programas sociales y de apoyo a la educación que han implementado en su administración estatal. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Comunícate con nuestro teléfono. Añanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. De vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa Autos Pertoot. Y estamos muy contentos de transmitir completamente en vivo desde Peugeot, aquí en Avenida 5 de Febrero. Y precisamente ahorita estamos platicando con Diana Fernández, que nos va a contar un poquito más sobre los productos y las cosas que tienen para ofrecernos, que están muy buenas. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Estoy muy bien. Yo quiero platicarles respecto a las SUVs. Tenemos dos segmentos. Uno que es mini, como la 2008, y otro que es un poquito más grande, la 3008. Ambas para cinco pasajeros. De las dos tenemos tres versiones distintas. El motor en cada camioneta, pues es el mismo, solamente va a cambiar el equipamiento. Claro. Entonces, de la 3008, que es un poquito más grande, tenemos Active, Alur Pack y la versión GT, al igual que de la camioneta, que es un poquito más pequeña, la 2008. Todas ya nuestras camionetas son 2024. Buenísimo. Y cuentan con una garantía de tres años o 60 mil kilómetros. ¡Olé! Pero algo que me llamó mucho la atención es que en un SUV para cinco pasajeros...